Y en Somalia, la mitad de la población está en una situación límite según Naciones Unidas. Aún así, los rebeldes islamistas de Al-Shabaab, que controlan el sur del país, a fines al-Qaeda, denuncian que esa declaración de hambruna de Naciones Unidas es una propaganda infundada. Casi, como decimos, la mitad de la población, unas 4 millones de personas, está en una situación de crisis humanitaria. Y la mitad de esa población reside en el sur. Al-Shabaab, que hace un año prohibió ya a las organizaciones humanitarias actuar en sus dominios, pidió hace dos semanas ayuda para los afectados por la sequía. Estamos pidiendo a todo el mundo que respalden de verdad las operaciones de forma muy rápida para llegar a aquellos que se encuentran en el epicentro en condiciones de hambre en el sur de Somalia. Es muy peligroso y arriesgado, pero tenemos que llegar a la gente, a aquellos que no están haciendo todo el camino hasta Mogadiscio. Estos son los que tienen la suerte de llegar aquí y los centros de alimentación están desbordados.